Ayer mismo que esto derivó el operativo mismo a partir de una orden de captura y extradición eventualmente a Estados Unidos. Sigue pendiente esa orden de captura, está el gobierno federal también sigue abocado a cumplir esa orden de captura. Y enseguida le pregunto, en el tema del general Gaitán, que ha citado usted y que el periódico ya mencionó quien lo hizo sus ocho columnas, hasta qué punto lo ve usted, más allá de un comentario cualquiera, es un general quien lo hizo precisamente en un… entiendo yo de acuerdo al periódico mencionado, es un general que lo hizo en un evento oficial, un desayuno, qué tanto pudiera ser grave el cambio de códigos por parte de militares de alto rango, porque a final de cuentas leyendo entre líneas puede apreciarse un cambio de códigos, si se le puede decir así, frente al papel que ha desempeñado históricamente, por lo menos de manera contemporánea, que tiene el ejército y no ponga en duda, poner en duda incluso mencionar la posibilidad de que hay halcones, así lo menciona, en un gobierno que emana y se identifica con la izquierda. ¿No le parece delicado, más allá solamente de una mención de un militar de alto rango? No, yo creo que tiene que ver con los nuevos tiempos. Se ve, por ejemplo, en el caso de los expresidentes. Antes los expresidentes terminaban su mandato y se retiraban, no hablaban de ahora, pues hablan todos los días, un día sí y el otro también, porque ya son nuevos tiempos, ya es otra cosa. Entonces, no nos preocupa eso, porque lo más importante, también por los nuevos tiempos, es que ahora no domina la cúpula de poder. Ahora manda el pueblo, mandan los ciudadanos y cualquier persona, por importante que sea, de alto rango en lo militar o en lo político no es más que otro ciudadano. Ahora contamos todos, por eso estamos apostando a consolidar la democracia para que en caso de que a los ciudadanos no les parezca la forma como se está gobernando pueda aplicarse la revocación del mandato. Pero mientras se lleva a cabo ese ejercicio democrático, ese método democrático, pues somos libres de expresarnos. Es el caso de los medios. Antes, ya lo hemos dicho varias veces, salían ocho columnas en un periódico y a lo mejor hasta les daba calentura a algunos a los afectados o cuestionados, pero ¿ahora qué? O sea, hay tanta libertad, tantas expresiones, tantas manifestaciones. Entonces, habla alguien y de inmediato hay réplica. Si tienen que cuidarse porque el que se excede se exhibe, ayer lo dije con todo respeto, muestra el cobre. Todos tenemos que autolimitarnos de actuar de manera racional y con respeto a los ciudadanos, a los ciudadanos, pero ya los tiempos en que se manipulaba y que se creaban escenarios a través de las columnas, a través del periodismo, y eso ya pasó. Ahora, las redes sociales ayudan mucho, aun con sus excesos, ayudan mucho a aclarar las cosas y nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de informar, de garantizar el derecho a la información, de esto que hacemos todas las mañanas. Antes salía un periodicazo, no se podía decir nada. Si acaso ahí iban los de prensa del gobierno a desayunar a comer con los dueños de los periódicos o los concesionarios de radio y de televisión para decirle, bájale, éllanos la mano, este periodista se excede y ahí tenían su juego con eso, y víctimas de la censura, porque ponían hasta eso, de manera infame, ponían en el mercado o ponían a disposición de los potentados, de los poderosos a los mismos periodistas de sus medios, los dueños de los medios, podían decirle al periodista, te vas, hasta los ofrecían. A ver, este es un periodista muy famoso, pero si tú quieres pues ya se le acaba el contrato. Así era. Entonces, eso ya se terminó, libertad total para que todo mundo se manifieste, todo mundo se exprese. No sé qué planteaste antes. Sobre los acuerdos de captura de Ovidio Guzmán. Ah, sí, tiene que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada, se mantienen los acuerdos de extradición, continúa lo mismo.